El bombo que está tocando Un hundo está replicando Marimba ya está dormeando Las voces están calentando Prepárense bailadores Que esta fiesta ya se formó Prepárense bailadores Que este arrullo ya se prendió Oyo 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 El bombo que está tocando Un hundo está replicando Marimba ya está volteando Las voces están calentando Prepárense bailadores Que esta fiesta ya se formó Prepárense bailadores Que este arrullo ya se prendió Oyo 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 Oyo